La Argentina está enfrentando la tercera ola de la pandemia y los casos de coronavirus aumentaron un 560% durante los últimos 15 días. Estamos en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde vemos las largas filas para testearse. Algunas personas llevan bastante tiempo esperando aquí y hay que tener en cuenta que cada 40 minutos se hace un parate para que el personal de salud pueda llevar a cabo una sanitización del lugar donde se hacen los hisopados. ¿Cuánto tiempo estuviste en la fila esperando que te toque el hisopado? Sí, 15 a 20 minutos, o sea, sí. Y ahora, bueno, tenemos que esperar con unos chicos que están ahí. Dijeron que me quede tranquila, que hay que estar relajado. Si te moves es peor, o sea, hay que estar bastante relajado, ¿no? Como para que, o sea, salga bien todo, o sea. Te raspan un poco, o sea, así, y después sacan eso y después de cinco días tenés los resultados, sí. Y ahora, hace un ratito, avisaron que dentro de 40 minutos desinfectan y vuelven a atender. Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó que ya hay circulación comunitaria de la nueva variante Omicron y tras varias semanas de especulación se supo que esta variante es mucho más contagiosa que la anterior, la Delta, que tardó más de seis semanas en instalarse en nuestro país. Si era la primera vez que me hacía el hisopado, yo le dije que sí. Y yo dije, bueno, sí, me voy a animar. Y dije, ya que me di las dos vacunas, no me pasó nada. O sea, tenía un poco de miedo al principio, pero no es nada. O sea, no es nada más un poco neurológico. Según el reporte de la Dirección Nacional de Epidemiología, en tan solo tres semanas, la variante Omicron se encontró en el 14% de las muestras analizadas de pacientes con coronavirus. En cambio, la variante Delta había tardado más de seis semanas para llegar a una proporción mayor, al 14%, cuando se analizaban las muestras de pacientes. Debido a las fiestas, muchas personas decidieron venir a testearse, algunas con síntomas, otras no, simplemente por precaución y algunos siendo contacto estrecho. No, no tengo síntomas, pero me vine para hacer un control. Porque estaban diciendo acá la gente que había que hacerse un control y dije, bueno, me voy a hacer la duda, nunca me hice un hisopado. Y dije, bueno, me voy a sacar la duda. ¿Cómo pasaste las fiestas? ¿Navidad, Año Nuevo? ¿Te juntaste con gente, con tu familia? ¿Qué recaudos tomaste? Sí, sí, hice la cena al aire libre, o sea, en mi casa, en el patio, con mi familia. Y sí, sí, protegidos todos. Todos tenemos las vacunas, las dos vacunas. Ahora vamos por la tercera vacuna.